Un aval sincronizado de instantes apasionados que te dio la cita en este hotel Escúrate ahora a ganar un sonistán, de ver, que es mi amor, que no se escone sus amantes Lo que es la última vez que te acudas de mí, que me engañaron, fueron mis manos y me decidieron negar Te sigo mis manos y te pusieron a matar